ley número 583 de 1970 que incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades el congreso nacional en nombre de la república ha dado la siguiente ley ley número 583 artículo 1 son reos de secuestro los que sustrajeren raptaren o de cualquier modo trasladaren por medios violentos o haciendo uso de engaños artificios artimañas o intimidación a cualquier persona de su residencia habitual o de los lugares en que voluntariamente se encuentre con el objeto de privarla de su libertad y de reclamar como rescate sumas de dinero la libertad de prisioneros o cualquier otra exigencia ya sea de los particulares o de las autoridades legalmente constituidas artículo 2 los culpables de secuestro serán condenados al máximo de la pena de trabajos públicos párrafo cuando la persona secuestrada sea menor de edad o cuando en el caso actúen más de una persona o cuando se hayan ejecutado torturas o actos de violencia o se haya ocasionado la muerte del secuestrado la pena aplicable será la de 30 años de trabajos públicos artículo 3 los que proporcionar en el lugar para el secuestro los medios de transporte o las armas para realizarlo o los que de cualquier modo ayudaren para llevar a cabo un secuestro serán considerados como autores del mismo y sancionados con las penas previstas de circunstancias en esta ley artículo 4 los acusados de violación a la presente ley no se les otorgará a la libertad provisional bajo fianza y no serán beneficiarios de circunstancias atenuantes dada en la sala de sesiones del senado palacio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional de la república dominicana a los 16 días del mes de junio del año 1970 año 127 de la independencia y 107 de la restauración dada en la sala de sesiones de la cámara de diputados palacio en ejercicio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional de la república dominicana a los 25 días del mes de junio del año 1970 año 127 de la independencia y 107 de la restauración joaquín balaguer presidente de la república dominicana en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la constitución de la república promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la gaceta oficial para su conocimiento y cumplimiento dada en santo domingo de guzmán distrito nacional de la república dominicana a los 26 días del mes de junio del año 1970 año 126 de la independencia y 107 de la restauración joaquín balaguer muchas gracias por tu visita por favor suscríbete a nuestro canal balanza legal comenta comparte y dale like gracias por ver el video